¡Suscríbete! 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 que, dime que te crees atajadas como navas, pero también, aparte de la coherencia, cuentan mucho más las trabadas. ¡Tiempo! ¡Aplausos, chicas de la madre! Y los cricos levantan la mejilla, ¿no? ¡Veredicto de los jueces! ¡Cállate, puto! ¡En tres, dos, uno! ¡Hay una réplica! ¡Aplausos, gente! Hay que apoyar a estos cabrones, que se rompan la madre bien, ¿no? ¡Cuatro por cuatro! ¡Completamente libre! ¡Arranca, quien terminó! ¡Un chingo de energía, cabrones! ¡Son cuartos, ok! ¡Échame el beat, loco! ¡Ay, ay! ¡Aplausos, mi gente! ¡Todos Flores Magor! ¡Que se sientan en casa los que vienen de afuera, chingada madre! ¡Mano arriba, pues! ¡Mano arriba a todos, ok! ¡Che, che! ¡Hay mano arriba, ok! ¡Che, che! ¡Hay mano arriba, ok! ¡Che, che! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Al chile no sé, ni qué le tiro a este Hans! No sé si sea un águilar, yo quiero un trance No sé qué me puedes decir, que dónde estás Pero sabes cómo yo, patino, dime pa' dónde vas ¿Para dónde vas? Yo voy para caminar Llegué del mismo destino que soliste llegar Y gasté de la joya Y eso se nota pana Pero por mucho que vengas de la joya No eres el divala Al fin de cuentas Sabes que eso no concuerda Vengo de la joya Las joyas brillan entre la mierda Así que qué me quieres tú decir en esto Si sabes cómo no puedes adecuarte al contexto ¿Entendieron lo que dijo este en ese pareado niño? En la mierda fue lo que dijo Frían en la mierda Eso es con cariño ¿Entienden por qué el infante es el mejor de su domicilio? Soy el mejor de mi domicilio en este valle Soy el mejor de mi domicilio y es mejor que te calles Porque sabes que ahora hay abarda Sabes de mi domicilio y aquí tengo la escuadra Escuadra, meta que en esta rima vas El güey lo único que campeona es la de tu sílabas Porque haces la única competencia que tú vas Y te gana en San Juan Bosco El que te ganó fue Hans ¡Tiempo! ¡Aplausos chingados! ¡Perfecto, perfecto! El Aguilar es el mascote de todo León Es el morro mascote de todo León ¡Me robó mi peso! ¡No sé! ¡No sé! ¡No! 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 ¿Toy quién apuntaste, Seo? Deja de estar jugando Ok, se lo lleva a Tala